Porque estamos hablando de Uruguay Crece Contigo y estamos en el mes de la infancia y el Ministerio de Desarrollo Social salió a diferentes barrios con un ecógrafo portátil para hacer el seguimiento a todas las mamás que no han podido asistir a los controles habituales en el Prairie Arrosel. El acompañamiento familiar es una estrategia directa de la atención de este programa Uruguay Crece Contigo, favorecer el desarrollo infantil y las prácticas de crianza. Y vamos a hablar con la directora de Uruguay Crece Contigo, Cecilia Sena, buenos días. Hola, buenos días María Noel y a todo el equipo de Tele12. Muchas gracias por recibirnos, bienvenida. Bueno, contanos esta iniciativa y cómo se viene llevando a cabo. Bueno, como tú bien decías, desde el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay Crece Contigo, estamos desarrollando en el mes de la infancia, mayo, un mes donde particularmente hemos pasado de cierta forma desapercibido por la pandemia, optamos por tener acciones positivas hacia las familias beneficiarias de Uruguay Crece Contigo y hacia las familias en general de nuestro país. Por lo tanto, a fines de abril, en una demanda puntual que recibimos desde la RAP de ACE, la RAP Metropolitana, de realizar los controles de embarazo, captación de embarazo temprano, resolvimos que el Policlínico Móvil pudiera estar en diferentes zonas de Montevideo y también en Ciudad del Plata. ¿Y cuántas mujeres atendieron con este programa y con este servicio de ecografías itinerante? Bueno, para tener una idea, en los últimos cinco meses, este Policlínico venía atendiendo alrededor de 350 mujeres que se atienden en este Policlínico. Puntualmente ahora, con la situación de pandemia, lo que realizamos fue una agenda con aquellas madres que no se podían trasladar a los centros de salud por la cuestión de la pandemia, también por miedo. Y tenemos alrededor entre 7 y 10 por día que se atienden en los Policlínicos Móviles, en las zonas de Maracaná Sur, Norte, Maronias, Casavalle, Marconi y Ciudad del Plata. También estamos acompañando la vacunación del Ministerio de Salud Pública con este Policlínico Móvil en la zona del Monarca, del kilómetro 16, para también realizar captación de embarazo y orientaciones a las mujeres que se acerquen al Policlínico. Tú bien decías también que nosotros desarrollamos el acompañamiento familiar. Yo no quiero dejar de mencionarlo porque es algo importante para que la gente sepa que es que nunca durante la pandemia detuvimos la llegada a los hogares, el ingreso a los hogares donde entendíamos que la emergencia lo ameritaba. Eso es importante decirlo porque uno puede creer que el hecho de estar aislados, del distanciamiento, de la no circulación de las personas podía llevar a un repliegue de las respuestas de los servicios sociales. Eso no ocurrió. Nosotros no discontinuamos nunca la atención a las familias de Uruguay Crece Contigo. Por el contrario, realizamos un cambio en la modalidad de la metodología donde aplicamos las tecnologías, la teleasistencia telefónica para las familias que no tuvieran alto riesgo y también alguna utilización de tecnologías y herramientas como Facebook Live, las redes sociales y cuando ameritaba la ida al territorio por emergencia de alimentación, por cuestiones de violencia o alguna cuestión de salud que nosotros pudiéramos acompañar a esas familias. Bueno, precisamente sobre eso quería consultarte si en los últimos meses, a raíz de la pandemia, percibieron un aumento de casos de violencia familiar y también de desatención por parte de algunas madres o de mujeres embarazadas. El tema es que nosotros datos exactos, yo no te podría decir si nosotros tenemos datos exactos de situaciones de violencia. Donde pudimos recabar algo puntual, actuamos como se actuaba en la normalidad, digamos, aplicando todos los mecanismos que tenemos, trabajando con CPAP, Daynow, con el Ministerio del Interior, con las mujeres en los casos que fueran necesarios, siempre bajo la línea de la protección de los derechos de esos niños y también de esas mujeres. Hay un estudio que nos hizo llegar a UNICEF, que también nos brinda información sobre la infancia en el Uruguay, donde ese estudio muestra que aumentaron en un 26% los gritos en los hogares. Nosotros tenemos un supuesto de que el aislamiento, el encierro y el distanciamiento, sobre todo la no socialización, puede generar problemas de convivencia. Y sobre todo en la primera infancia, qué silenciosa nos importa el poder estar. Por eso yo creo importante remarcar que el acompañamiento en los hogares, mediante todos los medios que podemos, todas las instituciones que trabajamos con una infancia, con primera infancia. ¿Por qué? Porque la primera infancia es silenciosa, necesita de las relaciones personales, del estar, del poder ver la interpretación, interpretar a esos niños, lo que a veces nos intentan transmitir cuando están frente a una situación compleja. Y lo que la pandemia, de cierta forma, nos podía dificultar en esto, es que al no estar presencialmente, hay cosas que teníamos que aplicar metodologías de los equipos especiales, psicólogos, psicomotricistas, para poder captar si había alguna situación con esas familias. Por eso desarrollamos todo esto que yo les decía de tener acompañamiento en situaciones que ya sabemos que son familias con situación crítica, o que ya han presentado alguna cuestión, que a nosotros nos dejan alerta. Esas familias en el territorio se estuvo cerca, se estuvo en los hogares, nuestros equipos a nivel de todo el país, estuvieron cerca, y en la medida que detectaron, desplegaron los dispositivos necesarios. Bien, ahí, perdón, con respecto a ese tema hablabas de todo el país, pero con respecto a lo que estábamos hablando antes, del ecógrafo portátil, ¿cómo se está comportando el resto del país? Bueno, el resto del país, hay prestadores que brindan los servicios, algunos están brindando los servicios mediante las tecnologías, otros con agenda de horarios, por lo tanto, no se nos planteó la demanda. Nosotros sí lo tenemos como objetivo, y yo te tengo que decir cuál es el objetivo del Quinquenio de Uruguay Crece Contigo, debería de ser ampliar este dispositivo, tener este tipo de instrumentos, que además de ser innovador, tecnológico, es descentralizador, y le genera el acceso y la oportunidad a madres en lugares y localidades donde no pueden de otra forma o se tienen que trasladar y a veces las limitantes económicas o sociales no se los permiten. Entonces, uno de los objetivos del Quinquenio, si lo tengo que decir públicamente hoy acá, aprovecho, es poder desplegar un dispositivo de este tipo, tener más de este tipo, que además se trabaja en conjunto muy bien con salud pública, y eso lo quiero mencionar, destacar, se ha trabajado muy bien con ACE, es una muestra de política pública de articulación directa entre un ministerio y otro para el bien de la gente. Por lo tanto, vamos a tratar de desplegar todo lo que podamos en recursos y buscar los medios para brindar a todo el país. Este policlínico llegó a otros departamentos en los años anteriores, como lo fueron Durazno, Flores, Maldonado y Tacuarembó, pero puntualmente ahora queremos hacer una agenda que pueda llegar a todo el país y sobre todo a aquellas localidades más alejadas de los capitales departamentales. Bien, un gran objetivo entonces. Cecilia Sena, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Quedamos a las órdenes. Bien, antes de irnos a...